Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión les voy a compartir la lectura de este libro, Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Esta lectura nos proporciona ejemplos de cómo varias decisiones y acciones que tomamos no las hacemos de manera inconsciente provocándonos con ello falsas expectativas, frustraciones, en pocas palabras, infelicidad. Así que si tú quieres saber qué guarda tu inconsciente y resolverlo, este taller es para ti. Descubriendo mi inconsciente es un taller totalmente en línea y es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades. Así que conoce el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si te gustaría obtener el primer ejercicio completamente gratis de este taller, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Tu Hijo, Tu Espejo. Si quieres aportar algo trascendente a la sociedad y al mundo en el que vives, ofréceles hijos amados, intensamente amados, porque estarás ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Los mecanismos de defensa. Para comprender todo este asunto de la parte oculta de la relación padres-hijos, necesitamos hablar primero de los mecanismos de defensa. Para los fines de este tema, nos enfocaremos en tres de ellos. La proyección, la negación y la formación reactiva. Mientras más sana es una persona, menos utiliza los mecanismos de defensa. La proyección. La proyección es el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo. Por eso se dice que las personas que nos caen mal son una maravillosa fuente de información para detectar lo que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. La proyección no solo aparece en un sentido negativo, es decir, no solo proyectamos en los otros nuestros conflictos de personalidad, sino también nuestras áreas de luz. De manera que todo eso que te gusta de otra persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos de ti mismo. Las personas que critican constantemente que en todo y en todo se encuentran un motivo de queja, tienen un gran desprecio por sí mismos, una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Asimismo, quienes ven belleza, bondad y armonía en otros, están proyectando su propia belleza, bondad y armonía. La negación. Otro mecanismo de defensa de que es indispensable hablar es el de la negación. Lo primero que necesitas hacer, si quieres cambiar algo, es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. La negación es una gran mentira que sostenemos a costa de lo que sea para no enfrentar una realidad que nos resulta sumamente amenazante, un conflicto o una situación negativa que sostenemos por comodidad, porque reconocerla implica que habrá que tomar decisiones. Tal es el caso de aquellas madres que teniendo frente a ellas a su hijo, visiblemente drogado y alcoholizado, repiten sin cesar, no está pasando nada, todo está bien. Tu hijo, tu espejo. De manera inconsciente proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la vida, frustraciones, etapas de la infancia o adolescencia que quedaron sin resolver. Muchos hubiera y necesidades insatisfechas y con todo esto cargando a nuestras espaldas, educamos a nuestros hijos. Los hijos que nombramos difíciles son el espejo que nos refleja y con frecuencia estos hijos difíciles son los más sanos de la familia. Algunas proyecciones cosas inconscientes que en alguna medida los padres hacemos con nuestros hijos. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Los hijos no nos pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Algunos ejemplos prácticos de cómo exigimos a los hijos que cumplan aquello que yo no pude lograr son Laura, de 13 años, es hija de Alfonso. Laura, estoy tan sentido contigo, no te imaginas cómo me ha dolido tu indiferencia con el piano. Tú no sabes todo lo que tuve que hacer para poder comprarlo. Vendí mi reloj tan especial. Pedí prestado. Usé mis ahorros para comprarte ese finísimo piano. Busqué al mejor maestro de la ciudad y mira para qué. Tú cancelas las clases, jamás practicas y el piano dura semanas sin que siquiera lo abras. Laura le contesta a su padre. Yo nunca te pedí un piano. Tú dijiste que lo ibas a comprar porque era un hermoso instrumento y te encantaría que yo lo tocara. A mí no me gusta y te lo dije entonces. Simplemente no me interesa. Cuando paso junto a él siento un nudo en el estómago y no quiero verlo porque me siento tan presionada por ti, tan culpable, porque sé el enorme esfuerzo que hiciste para comprarlo. Pero yo nunca te lo pedí. No puedo tocarlo, no quiero tocarlo. ¿Qué le estaba pasando a Alfonso a nivel inconsciente con el asunto del piano? Alfonso fue un niño pobre. Por muchos años deseó tener un piano y aprender a tocarlo. Pero esto nunca sucedió. Ahora como adulto, al comprar el piano para Laura y contratarle al mejor maestro, inconscientemente trataba de llenar ese espacio que quedó vacío en su vida. O mejor dicho, quiso que Laura, su hija, lo llenara por él. Veamos otro caso. Felipe, un profesionista muy exitoso de 45 años, tenía a Mario, su inteligente y brillante hijo de 18 años, que estaba en el proceso de elegir la universidad donde estudiaría su carrera. Ambos se interesaban en la más prestigiosa universidad del país. En el proceso de inscripción y al conocer más a fondo el funcionamiento y los sistemas de enseñanza de la universidad, Mario cambió de opinión. Le parecía, según sus propias palabras, que esa institución coartaba la personalidad total del individuo y lo reducía a estudiante, que con la fuerte carga académica que la universidad exigía, no podría hacer nada más que estudiar. Él quería seguir escalando los fines de semana y tener tiempo para sus amigos y comentó sus observaciones con Felipe, su padre, quien reaccionó en total desacuerdo. El padre de Mario le lanzó una amenaza. Si no estudias en esa universidad, no te volveré a dirigir la palabra y no te apoyaré en nada por el resto de tu vida. En realidad, ¿qué le sucedía a Felipe, el padre de Mario? Cuando Felipe era joven, fue aceptado a duras penas en esa misma universidad. Significó un gran logro para él y un orgullo para su padre. Al tercer semestre fue expulsado por no cumplir con los requerimientos académicos, o dicho en otras palabras, de él mismo, no dio el ancho. Fue una gran vergüenza para él y una gran desilusión para su padre, que se lo reprochó durante años. Ahora, a través de su inteligente y brillante hijo, Felipe buscaba simbólica e inconscientemente curar esa frustración, reivindicarse a sí mismo ante esa universidad y de paso, ante su propio padre. Veamos aquí ese mensaje directo y tajante, yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Estos dos casos muestran situaciones donde los hijos han sido fuertes para resistirse a la presión del padre, pero no siempre es así. Desafortunadamente, hay casos donde el hijo termina renunciando a sí mismo, convirtiéndose en lo que no quiere ser para hacer esa extensión de su madre o padres frustrados. Ernesto tiene 28 años, sufre depresiones, atraviesa por una evidente crisis existencial y no le encuentra sentido a su vida. Es sumamente sensible, le encanta leer libros profundos, filosofar, pintar, escribir. Posee toda la personalidad del artista y filósofo, pero es administrador de empresas, con un posgrado en finanzas y a punto de inscribirse en una maestría en desarrollo organizacional. Al preguntarle, ¿te gusta lo que haces? Pues sí, aquí está el futuro más prometedor. ¿De quién son estas palabras? Porque es claro que no son tuyas. El padre de Ernesto, un hombre sumamente rígido y amargado, heredó una exitosa empresa familiar y se fue a la quiebra por su mala administración. Debía estudiar cosas relacionadas con la administración de empresas, como mi hijo, comenta el padre, con evidente signo de culpa, frustración y amargura por ese fracaso que todavía no se perdona y que muchos no le perdonan tampoco. De esta forma, su hijo está pagando la frustración de su padre, pero no es capaz de reconocerlo. La insatisfacción con la propia vida, la represión y la frustración de los más profundos deseos y aspiraciones son algunos de los más importantes factores que conducen a la infelicidad y a la enfermedad emocional. Recordemos que no hay carreras exitosas, hay personas exitosas. Otro caso que muestra claramente este asunto de yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí, es el de la madre que deseaba ser una famosa bailarina y las circunstancias o su limitada habilidad no se lo permitieron. Ella ha forzado a veces directa y otras sutilmente por 12 años a su hija Katia, ahora de 17 años, llevándola cuatro tardes por semana a clases de ballet, con frecuencia incluso los fines de semana. Ha utilizado el chantaje sentimental y todo tipo de manipulaciones cada vez que la hija insinúa que ya no quiere ir. En ese momento de su vida Katia empezaba a desarrollar bulimia. La madre de Katia, una frustrada bailarina de ballet que se quedó con las ganas de brillar, intentaba inconscientemente curar su frustración y fracaso a través de su hija a costa de lo que fuera. Toma en cuenta estos ejemplos y cuando te encuentres a ti mismo insistiendo demasiado, presionando mucho o muy enojado, porque tu hijo o tu hija no accede a hacer algo que tú quieres que haga, vuelve la mirada hacia ti mismo y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que estás tratando de resolver a través de él o de ella. Reconcíliate con tu propia historia y deja libres a tus hijos para vivir la suya, desarrollando sus propios talentos y cumpliendo el propósito de su propia vida. Cuando ser padre agobia. Mis hijos me pesan tanto que algunos días a escondidas siento deseos de huir. En algún momento de nuestra vida todos los padres experimentamos esta sensación. A veces tenemos ganas de que nuestros hijos desaparezcan por un rato. El solo hecho de reconocerlo nos hace sentir malos, culpables y avergonzados. Y además si lo expresamos en público somos criticados y juzgados. Esa es la realidad. Aún cuando cada uno de los padres que escucha una confesión como esta ha sentido lo mismo alguna o muchas veces. Frases que demuestran que envidiamos a nuestros hijos. A tu edad yo ya tenía una familia. Yo nunca anduve en fiestas como tú. A tu edad yo ya tenía la responsabilidad de un hijo. Y mira tú. Mis padres no me daban permiso de salir como nosotros te permitimos. Yo nunca gasté tanto en ropa como lo haces tú. Yo me pasaba el fin de semana ayudando a mi papá o mamá en vez de andar en la calle como tú. Entre otras. ¿Te suena familiar? Toda la frustración y amargura que hay en esas expresiones pueden ser causa de que un padre sienta envidia por su hijo. La forma en que los padres manifestamos la envidia hacia un hijo es por lo general criticándolo y desaprobándolo. Justamente en eso por lo cual lo envidiamos. A veces con una gran carga emocional de enojo o burla. Todo aquello que ves en tu hijo o en otro y te molesta, criticas o te aferras. En cambiar se debe a alguna de estas razones. El otro tiene algo que tú no tienes. Te desagrada mucho y hasta el día de hoy no lo has podido cambiar. Ves tus propios defectos proyectados en el otro. El otro tiene algo que tú no tienes pero lo deseas. Ves tu carencia proyectada en el otro y esto se llama envidia. El otro te recuerda ciertos sucesos o etapas de tu historia personal en los cuales has dejado conflictos sin resolver o heridas sin sanar. Pero recuerda también que cuando una persona te agrada, cuando ves en ella cosas valiosas y bellas, estás también proyectando tu propia armonía y belleza reflejada nítidamente en ese espejo de cuerpo entero que se llama El otro. Al inicio del video olvidé decirte que esta lectura será en dos partes. Esta fue la primera parte de este libro Tu hijo, tu espejo de Marta Alicia Chávez. Si te gustó la lectura dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este vídeo. Nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro. Muchas gracias por escucharme.